El Ministerio de Salud Pública presentó este jueves modificaciones a la Guía Nacional de Atención a Pacientes con VIH-SIDA que sustituye al que estaba vigente desde el año 2013. Las autoridades explican que este protocolo busca mejorar la calidad del tratamiento a personas afectadas con esta enfermedad, incorporando 5.000 pacientes. Hemos logrado reducir la muerte por VIH en más de un 60%, o sea, lo que significa que ya los pacientes ya no deben morir por VIH. Hoy día la Guía abalga a pacientes que tengan menos de 500 células, lo que significa que el Ministerio de Salud Pública está abordando a pacientes que no tengan que llegar a un deterioro, sino que puedan entrar en buenas condiciones a tratamientos con el fin de asegurar calidad de vida a estas personas. Y ahora que estamos lanzando estas guías, pasemos a ejecutar estas guías, eso nos va a permitir lograr lo que llamamos el 90-90-90, diagnosticar al 90% de las personas, poner al 90% de ellos en tratamiento y lograr que el 90% de ellos logren su presión viral, es decir, no transmitan la enfermedad. En el marco de la actividad también se presentó la estrategia de prevención de VIH con énfasis en poblaciones claves dirigidas a la comunidad LGTB y migrantes haitianos.